Después de que el equipo Auri Verde cayera el fin de semana ante el equipo Cimarrones 3 a 0, Leonín Pineda, portero del equipo, sabe que no hay que prender las luces rojas, pero sí hay que trabajar más. Sí, sí, claro, y no solamente cuando perdemos, creo que muchas veces la gente piensa que cuando se gana está todo bien, y al contrario, creo que cuando ganas es cuando menos te das cuenta cuando cometes errores. Hoy, tú lo acabas de decir, estamos trabajando en ello, somos conscientes de los errores que hemos cometido, de local y visitante volvemos a lo mismo, pero estamos en ello. Hoy hay que tener tranquilidad, la gente que sea tranquilo, que tenemos las mismas aspiraciones del torneo pasado, de que queremos, yo creo que ya matemáticamente estamos a nada de quedar en este torneo en la Liga de Ascenso, pero queremos seguir sumando para tener un gran colchón, porque sabemos que el siguiente torneo serán tres torneos, entonces sigue habiendo esa variación con los demás equipos, entonces estamos contentos con lo que hemos logrado, pero queremos más. Omar Ramírez sabe que en la condición de visitante no ha sacado las cosas como se tenían planeadas, porque tal vez es tiempo de cambiar la estrategia. Seguramente tendré variantes, no solo de visitante, también las tenemos de local, yo creo que todos los partidos son diferentes estrategias, a veces coincide que salgamos igual o que se repita cuadro, pero también nos deja la enseñanza de que la mayoría de los equipos vienen a encerrarse aquí, y nosotros cuando salimos vamos y buscamos jugar el tú por tú, entonces buscaremos una estrategia más equilibrada, como la que manejamos con Coras, porque ahora no le vamos a regalar nada a nadie, aquí buscaremos ganar y afuera de igual manera bien parado sin recibir, pero también sabemos que en alguna oportunidad vamos a conseguir, pero vamos a jugar más inteligentemente. Diego Gama, delantero del equipo universitario, sufrió una lesión en el compromiso de Cimarrones, por lo que su compañero Juan Carlos Morales sabe que el apoyo del equipo es indispensable. Sí, es complicado para él, pero él cuenta con todo nuestro apoyo, estamos al pendiente de él, y en lo que él necesita le estamos apoyando, y pues sobre todo en el tema moral, yo creo que es lo más importante, lo que él necesita, ya cuando esté, él futbolísticamente es un muy buen jugador, es excelente, y yo creo que cuando se recupere, lo importante es que recupere la moral, o sea, estar con el equipo, que se sienta apoyado para poder regresar a las canchas. Desde Toluca, Estado de México, para nuestro Mundo Deportes, Fernando Reyes.